Bueno, hola a todos y bienvenidos al informativo, al informativo semanal, esta vez es el 12 y bueno, Sara no ha podido estar esta vez porque no se encontraba bien y bueno, mandarle ánimos para que se recupere y bueno, voy a empezar con un pequeño paréntesis, ha sido el E3 han sido tres días muy intensos y muy largos en el que hemos estado pendientes de todo he hecho un resumen de cada conferencia junto con Elías y Sara y bueno, pasaros por el canal y mirad todo eso porque va a servir también para completar lo que es el informativo de esta semana ya que bueno, eso ha sido actualidad, ha sido importante y debéis mirarlo porque no lo voy a volver a repetir porque ahí está bastante bien resumido porque serían dos horas de informativo que es lo que duran entre todos los vídeos y bueno, ahí tenéis todo resumido lo que fue el E3 el anuncio de la nueva consola y de Nintendo y tal y bueno nada más, por eso hoy va a ser a lo mejor un poco más cortito que las demás semanas ya que todo se ha centrado en el E3 y no se ha centrado en casi ninguna cosa más y bueno, vamos a empezar por la primera noticia que bueno antes de empezar el E3 salió una noticia que bueno, Nintendo fue atacada fue atacada pero no fue robada ningún dato ya que fueron muy rápidos y muy veraces y muy... le hicieron las cosas bien, pero bueno anunciaban que habían tenido problemas, que les habían hackeado, que tal y que cual pero bueno, sin mayor dilación ni nada no pasaron cosas graves, no pasó nada malo y bueno, salieron airosos de esas putadas porque no se pueden llamar de otra manera y bueno, parece que eso está de moda está de moda ahora hackear las consolas y hackear el online hackear los juegos, joder a las personas y bueno, no creemos que sea la última vez que suceda esto seguramente sucederá más veces y con Xbox, con Play y con más con un montón de consolas más seguramente está muy de moda y parece ser que es muy fácil o yo que sé y bueno, empezamos por la primera noticia que era esa y vamos con la segunda el juego de Walking Dead, que ya sabéis que va a ser un juego de Walking Dead fue anunciado en L3 no estará basado en los personajes de la novela la adaptación toma la ambientación como trasfondo pero selecciona un nuevo cast de personajes bueno, no saldrán los mismos personajes que salen en la serie saldrán otros diferentes, ya veremos como son y bueno, es un duro golpe para la gente que le gustase la serie como estaba y tal poder disfrutar del videojuego entre esos personajes pero bueno, no pasa nada supongo que serán derechos de imagen y todas estas cosas no les habrá parecido bien salir en un videojuego o yo que sé no sé el porqué, la verdad bueno, pasamos con la siguiente las acciones de Nintendo bajaron tras la presentación de Wii U bueno, Wii U es la nueva consola de Nintendo y bueno, es normal que bajen las acciones de una empresa cuando alguien anuncie algo nuevo porque siempre cabe la posibilidad de que quiebre o de que pase algo malo, de que no guste supongamos que bueno, yo tengo mucho dinero metido en Nintendo y no me parece una buena idea de que saquen una nueva consola porque bueno, son gastos de fabricación son muchos gastos que bueno, si no venden lo que se han gastado pueden acabar muy mal y bajar la empresa, bajar las acciones y bueno, por eso tienen tienen esa banca rota por así decirlo bueno, banca rota tampoco, vamos me han bajado bastante y nada más bueno, siguiente noticia Mario Party se suma a la fiesta de Wii bueno, va a salir un nuevo Mario Party el Mario Party 9 y bueno, para todos los seguidores de la Wii que estén contentos porque bueno, es un gran juego de minijuegos y tal y bueno, nada más como casi nunca salen noticias de Wii pues, lo cambiaron poco como casi nunca salen noticias de Wii no sé por qué no es una consola muy popular pero bueno con la salida de Wii U yo creo que se están tomando más en serio las consolas en España de Wii, de Nintendo y bueno, nada más también se ha hablado del precio de la Wii U un precio muy alto más de 400 euros 399 libras que son bastante más de 400 euros 430 o 450 y se supone que va a salir en julio del próximo año según bastantes tiendas británicas se apuntan a esta fecha y ese precio es un precio bastante alto y muy malo para competir con lo que viene recordemos que las nuevas consolas de próxima generación vienen en 2014 y no creáis que falta mucho 3 años 3 años no vale la pena cuando salga esta consola faltarán solo 2 años para que salga la nueva generación ¿quién se va a comprar una Wii U? sabiendo que dentro de 2 años vamos a tener una consola mejor con mejores características y se va a volver a quedar obsoleta otra vez yo creo que se han adelantado demasiado en sacar una nueva consola yo hubiera esperado más al 2014 o así y bueno construir una consola mucho mejor aunque bueno parece ser que va a ser buena y las capacidades técnicas que se han visto por ahora son bastante buenas son de los primeros juegos y bueno puede cambiar y superarse supongo que no sé pero jamás estar a la altura de una Xbox nueva y de una Playstation 4 no creo que esté a esa altura y bueno pasamos a la siguiente Street Fighter 3 Tear Strike Online en PS3 y Xbox bueno vuelve el juego que llegó a las tiendas en 1999 es un nuevo o sea es un viejo Street Fighter pero bueno se va a poner en en la Store de PS3 y en Xbox y bueno supongo que a muchas personas le gustará saber que este juego es online y bueno a quien le guste Street Fighter que últimamente está bastante de moda porque bueno hemos visto bastantes juegos Super Street Fighter 4 ha sido uno de los más vendidos buenísimo juego online pero bueno no apto para novatos ya que si juegas online a ese juego y eres novato te parten o sea a mí me parten mucho en ese juego y no soy tan malo como pueda parecer soy bastante bastante aceptable pero me meten cada paliza que es impresionante y la verdad que da mucha rabia pues en este juego yo creo que te pegarán más palizas todavía y bueno si eres un pro de este juego cómpratelo y disfruta porque vas a disfrutar bastante supongo bueno Gamer Lab se celebrará en Barcelona durante los próximos cuatro años esto el Gamer Lab para que no lo sepáis vivimos en Barcelona es una feria de videojuegos que se celebra el 29 de junio hasta el 1 de julio hasta el 1 de julio no sé dónde se celebra es en Barcelona pero no sé en qué recinto ni nada y bueno a informaros porque es una gran noticia ya que se ha puesto tan de moda ahora gracias a este 3 se ha puesto bastante de moda haber ferias que sepáis que tenemos varias en España como es el Gamer Lab y el de Madrid como se llama el Game Fest también tenemos dos ferias bastante importantes en los que se muestran juegos bastante importantes y bueno en el Gamer Lab creo que va a asistir Hideo Kojima y también va a asistir va a asistir el creador de Gears of War Cliff Vertisky no sé cómo se llama ahora mismo no sé pronunciar su su apellido Cliff B ya está así lo vamos a llamar Activision esto lo ha dicho Activision y bueno tiene toda la razón todavía no se ha visto Battlefield 3 en una consola el ejecutivo de Activision cree que en 360 y PS3 es donde está su público de verdad bueno nada que añadir la verdad todo lo gameplay que habéis visto de Battlefield 3 no se ha visto todavía nada de consola todo lo que hemos visto ha sido de PC y esto empieza a preocuparme porque no sé yo que me puedo esperar en una consola aunque tengo muy buenas expectativas y los gráficos son lo de menos quiero ver a ver cómo corre el juego en una consola ya tengo ganas de ver cómo cómo está y tal y bueno hemos visto que en PC es impresionante con todas las palabras hay un trailer en la story de la PS3 y bueno es increíble tenéis que verlo porque los frames van muy altos y es impresionante dudo que en Playstation o Xbox vaya así de de frames y de de visionado pero bueno veremos a qué altura está yo supongo que estará bastante bien estará por encima de Modern Warfare 3 recordemos que los mapas del del Battlefield se van a destruir y bueno esto quizá entorpezca un poco más los gráficos pero bueno va a estar bastante a la altura ya que ya que para Modern Warfare 3 se espera lo mismo que para los anteriores Call of Duty más de lo mismo y más de lo mismo y bueno Battlefield 3 viene con una idea de renovar de de que la gente vea la guerra de verdad de de cosas buenas bueno haré una especie de análisis de Battlefield 3 dentro de poco a ver si me animo y busco información por ahí y bueno hago algo a ver siguiente noticia es se ha hablado mucho sobre la duración de de la batería de Playstation Vita Playstation Vita es la PSP2 o NGP bueno ya hay que meterse en la cabeza que es PS Vita se va a llamar así para siempre y ya está bueno dicen que va a tener la misma duración de batería que la PSP que no sé en torno a qué cantidad está ya que yo no tengo la PSP pero bueno supongo que serán 4 horas o así 4 o 5 horas y bueno dicen que juegos con más carga gráfica tardarán o sea se gastará más rápido la batería como por ejemplo pueda ser un Charted o LittleBigPlanet pero bueno esto es bastante comprensible ya que ya que aprieta más la la energía y claro por juego se tiene que acabar antes si mueve algo más potente se tiene que acabar antes la batería pero bueno estaríamos hablando de una duración bastante buena que recordamos que una portátil es para llevársela por ahí bueno no creo que nadie esté mucho tiempo por ahí un viaje en tren o un autobús aguanta bastante o el recreo del colegio bueno yo creo que está bastante bien a ver EA el juego de Respawn nos permitirá competir con Gears y Halo con Gears of War y Halo bueno Respawn Entertainment es una compañía que fundaron los los chamacos que se fueron los chavalas que se fueron a de de joder los chavalas que se fueron de Infinity Ward West y Zampela y varios más hubo una hubo una huida bastante bastante bochornosa la verdad se fueron por temas de dinero y tal y bueno se separaron y fundaron una joder una compañía juntos y bueno todos esperaban que hicieran un juego parecido a Halo Tutti que fuera el rival de Halo Tutti para vengarse de de Infinity Ward y tal pero bueno según parece va a ser más tipo ciencia ficción y bueno de ese estilo no sé no sé cómo cómo estará y tal pero bueno tengo bastantes bastantes expectativas sobre joder bastantes expectativas sobre el juego la verdad porque es bastante tiene bastante buena pinta lo que puedan hacer estos dos señores y esta compañía porque bueno los talentos los talentos de Infinity Ward están ahí y bueno perdonadme porque me he puesto un poco nervioso no sé por qué a ver siguiente siguiente noticia Halo Universality revelará detalles sobre Halo 4 a través de terminales bueno yo no he jugado a Halo 3 pero bueno dicen que serán similares a los vistos de Halo 3 unos terminales y revelarán detalles sobre el próximo Halo y bueno una razón más para comprarse el juego recordemos que Halo Universality es Anniversary es una remasterización del primer Halo creo y bueno es bastante bastante bueno tenerlo y recordar viejos tiempos y bueno si encima nos ponen información de Halo 4 y tienes una Xbox cómpratelo Microsoft nunca vamos a dejar al jugador hardcore atrás bueno ¿por qué dice esto? ¿por qué dice esto Microsoft? porque bueno en R3 solo se vio solo se vio Kinect Kinect y más Kinect y bueno esto a la gente le asustó un poco porque pensó que bueno esta generación o este año ya se iba a terminar y iba a empezar nada más que Kinect y Kinect y bueno no hacen más que reseñalar que todos los juegos se pueden jugar con mando también y bueno no van a dejar atrás al público hardcore pueden ser seguidores de Gears of War o Halo y bueno yo creo que van a tener más exclusividades y más juegos buenos este año o el que viene quizá bueno para este año no se prevé así muchas cosas nada más que el Gears of War y pocos juegos más tiene que espabilar un poco más en sacar unas exclusividades más sólidas ya que bueno la gente se empieza a asustar y cree que si no tienen un Kinect no pueden hacer nada bueno esto es bastante bastante asustable está bastante asustable a la gente la verdad bueno y la última noticia de la semana nos llegaba el viernes Sony admite que quizás nunca dé con los atacantes de Playstation Network bueno dicen que actuaron de una manera muy profesional y bueno dicen que quizás nunca se sabrá quiénes fueron y bueno yo opino lo mismo que jamás se pillarán a quiénes fueron todos sabemos que fue anónimos pero no sabemos los responsables directos las personas directas no las van a pillar en la vida y bueno esto es algo que están reconociendo y tienen toda la razón porque va a ser muy difícil pillarlos por no decir imposible a ver empecemos con las rondas de preguntas ya sabéis que nos podéis enviar preguntas poniendo en el asunto de nos enviáis un mensaje privado y pones asunto preguntas informativo y bueno vamos a leeros unas cuantas bueno voy a leeros unas cuantas que me olvido de que estoy solo voy a leeros dos o tres primera de piz de piz chertuns joder hola lo primero de todo deciros que sois la hostia y que para mi sois los mejores muchas gracias hombre ahí van mis tres preguntas son para los dos si queréis responderlas ahora no está así que tendré que responderla yo solo yo me compré la ps3 una semana antes de que pasara la ps3 entonces decidí pasarme primero las campañas de black ops y modern warfare 2 y no me dio tiempo a hacerme la cuenta en psn si me la hago a mi me dará la recompensa no no te la darán no te la darán tenés que haberla hecho antes de de que hubiera pasado esto es una putada pero bueno ¿cuál me recomendáis que me compre cuando salga battlefield 3 o un charted 3 bueno son juegos que son no son parecidos en nada nada más que disparas y bueno yo si me tuviera que quedar con alguno me quedaría con un charted 3 porque me mueve mucho lo que es la historia y tal y bueno los shooters la historia no me atraen tanto y bueno quizá por el online y la historia me quedaría con un charted pero por poco o sea yo me voy a comprar los dos tercera pregunta ¿me podría recomendar un micrófono barato para la ps3 no muy caro a ver no muy caro pues el oficial de Sony creo que está bastante baratito 20 o 30 euros y está bastante bien no es para nada malo y bueno si vas a la tienda supongo que te recomendarán uno bastante barato porque no son muy caros la verdad a no ser que quieras un headset no son muy caros y bueno vas a la tienda de informática y bueno le pides ahí uno o si no vas al game y coges uno oficial que a lo mejor te cuesta 20 euros 30 y bueno al final se despide diciéndome besos ángel guapetón muchas gracias hombre siguiente siguiente pregunta de mumy95 cuando creéis que cuando creéis que sacaran de daisland creéis que es buen juego os lo compraréis bueno cuando creo que sal que saldrá o no todavía no he mirado las fechas pero creo que ya ya está puesta la fecha supongo que saldrá para para este año porque lo he visto bastante avanzado creo que saldrá para este año pasadas las el verano supongo y bueno que si es buen juego por lo que se ha visto si que parece buen juego no parece tan horripilante como decían algunas personas si se ha dicho que es muy malo y es normal porque bueno hay detalles del juego como como que pueda ser repetitivo a lo vamos a ver hay muchos juegos de zombies que están saliendo como Left 4 Death juegos ya consagrados por ejemplo Left 4 Death tiene ya cuatro partes y bueno intentan sacar otro juego parecido y no creo que tenga la la misma repercusión quizá en PS3 sí porque no tenemos Left 4 Death pero en Xbox no creo que nadie se compre o poca gente se compre de Dash porque bueno es más de lo mismo quizás quizás y bueno me lo compraré no me lo voy a comprar porque tengo ya muchos juegos en mente tengo Resistance 3 Uncharted 3 Battlefield 3 Modern Warfare 3 todo acaba en 3 este año y bueno esos son los que me voy a comprar y bueno hay que ahorrar bastante bueno pasamos a la siguiente pregunta de x00x 0x joder voy a leer eso ¿sabes? hola tengo una pregunta ¿algún juego de shooter que sea así no muy caro pero que valga la pena jugar y te bicie? me gustan los juegos tipo así como el modo zombie con mucha tensión bueno si eres de PS3 te recomiendo Resistance 2 o Resistance 1 son juegos a mí shooters que me van bastante y si eres de Xbox pues Halo quizás sea bastante la opción mejor que puedes tener en esa consola o Tiers of War si no te importa jugar en en joder en tercera persona perdonad hoy estoy muy muy jodido y bueno eso es lo que te recomendaría así de shooters así que tengan mucha tensión porque otras cosas otra cosa no sé como no te compres ya de Space que es un juego survival horror que te va bueno te va a gustar a ver si te gusta el terror y tal otra cosa bueno siguiente pregunta de Pacos que shooter me recomendáis para jugar todo el verano Battle Football Company 2 o Brink Battle Football Company 2 ya que Brink es un juego con una buena idea pero bueno no ha sido totalmente pulida y bueno muchas personas están quejando seguramente haya Brink 2 y bueno sea mejor que sea mejor que este gracias de antemano de nada hombre leemos ya la última porque es bastante larga por lo que veo Viva Metal Gear Solid se llama que tal estáis espero que vean si estoy más o menos que os parece el nuevo Devil May Cry 5 todavía no se sabe casi nada de él solo que ha salido un personaje medio young que dice ser nuestro querido Dante creéis que es Dante si es Dante pues lo que he podido ver en el último gameplay del E3 es Dante ya que cuando se transforma en demonios se transforma en Dante pero con el pelo corto y con la misma vestimenta y tal es Dante pero muy muy cambiado muy se supone que es su primera apariencia en el mundo por así decirlo de los juegos estaría este el primero Devil May Cry 5 estaría el primero luego vendría Devil May Cry 3 bueno están haciendo unas rayadas cronológicas muy grandes y no dejan seguir la historia y bueno a mi me molesta bastante que hayan hecho eso con ese personaje porque le quitan todo el carisma y lo reinventan y no me ha gustado nada pero esperemos que el juego sea bueno aunque haya cambiado de compañía a Ninja Theory que bueno personalmente no me gusta lo que he visto he visto luego un gameplay y no me ha gustado no me ha gustado mucho la verdad no sé no lo veo como como veían los otros de My Cry yo veo el de My Cry 4 para para Play 3 y Xbox y bueno lo comparo con ese y no me atrae no me gusta no sé que no sé que han pretendido de hacer la verdad yo personalmente o sea sigo con la pregunta yo personalmente quiero pensar que es el hijo de Nero no no se el hijo que no sé si recordáis en una parte de la historia que Nero se encuentra con Dante y Dante le dice su nombre a Nero pues Nero dice que le mola el nombre de Dante y pienso que en The My Cry 5 le han puesto ese nombre al jumpy del trailer también se dice que en este The My Cry 5 puede que no se cuente nada de Sparda y que sea una nueva historia si se lo veo una cagada porque tienen muchas preguntas que contestar que se dejan en el aire en los anteriores de The My Cry perdón por el pedazo de escrito que he puesto no pasa nada hombre sorry Sara no lo estoy leyendo yo pues sí la verdad no yo creo que sí que es Dante y le han querido hacer eso pero bueno haya ellos y veremos como se desenvuelve todo el juego y tal aunque le han quitado el carisma a ese personaje no creo que sea un juego tan horripilante porque bueno lleva el sello de Capcom Capcom no creo que deje hacer mierdas y bueno chavales aquí lo voy a dejar espero que os haya gustado y hasta la próxima